Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella en un hotel ¿Cómo brilla fuerte y alta? Vivo por ella en propio pie Si ella canta, mi garganta, mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Cada día la conquista, la protagonista es ella también Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Dios se llama musical, yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo per mí Yo vivo por ella Pues con los ojos, ella viene a buscar Pues se toglie anche l'ultimo vero Anche l'ultimo cielo Anche l'ultimo bacio E forse è colpa mia Forse è colpa tua E così sono rimasto a pensare Ma la vita Ma la vita cos'è? Tutto o niente Forse neanche un perché Con le mani Con le mani Lei mi viene a cercare Poi mi stringe Lentamente mi lascia Lentamente mi stringe Lentamente mi cerca Ah, forse è colpa mia Ah, forse è colpa tua E così sono rimasto a guardar E lo chiamano amor E lo chiamano amor E lo chiamano amor E una spina nel cuore Che non fa dolor E un deserto Questa gente Con la...